La Alcaldía de Montería conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, insistiendo en la importancia de prevenir y de realizarse el autoexamen Mujeres y Hombres para la Detección Temprana de la Enfermedad. La actividad fue liderada por la Secretaría de Salud Municipal, con el apoyo de la Oficina de Gestión Social, la Liga Cordobesa contra el Cáncer y la S. Vida Sinú. El cual nos llena de mucha satisfacción porque hicimos dos charlas bastante educativas para la comunidad, lo cual nos invita a que todos estemos pendientes, estemos en sintonía con todas las cosas que se llevan a cabo en el marco del mes de octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer, pero que no debe ser solamente un mes, debe ser todos los días que esté la gente pendiente. En el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, Montería podrá ver la iluminación del Puente Segundo Centenario a partir de las 6 de la tarde de este lunes. La estructura estará de rosa para dar un mensaje de aliento a aquellos que padecen la enfermedad y para que todas las personas trabajen en la detención y prevención de la misma. Entretanto, la gestora social Antonella Vega extendió una invitación. Tócate para que no te toque. Realmente ese es el mensaje que todas las mujeres y los hombres, porque también es una población que está comprometida en el cáncer de mama, háganse el autoexamen, vayan a hacer rigurosamente esa cita con su médico si tienen alguna anomalía, porque realmente esto nos puede tocar a cualquiera y detectarlo a tiempo es lo ideal.